El líder del Frente al-Nusra, grupo islamista radical sirio vinculado con Al Qaeda, es un agente de la CIA. Así lo ha confesado el ex miembro de una rama de la organización terrorista en Egipto. En su videotestimonio dirigido a los militantes de esta agrupación declaró que sus integrantes hacen una guerra en Siria en nombre de Estados Unidos. Y mientras, el exsecretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, denunció que los medios de su país distorsionan la verdad sobre el conflicto en Siria. Esto es lo que afirmaba en un discurso en la Universidad de Michigan, en el que además resaltó que lo que está pasando en el país árabe no es un conflicto entre el gobierno y la oposición, sino una guerra sectaria. Entre sus palabras se puede leer esta declaración que tenemos aquí. En la prensa estadounidense se ha descrito como un conflicto entre la democracia y la dictadura, donde el dictador está matando a su propio pueblo y tenemos que castigarlo, pero eso no es lo que está pasando. Ahora es una guerra entre los grupos sectarios. Además, Kissinger ha manifestado también cuáles son sus aspiraciones sobre el país árabe. Podemos leerlas. Hay tres posibles soluciones. La victoria de al-Assad, la victoria de los suníes o la solución en la que varias nacionalidades acuerdan coexistir, pero en regiones relativamente autónomas para que no puedan oprimirse unos a otros. Esta es la solución, decía él, que yo preferiría ver, pero no es un punto de vista popular. Sin embargo, no es la primera vez que el punto de vista de Washington sobre Siria es criticado por un político del país. Anteriormente, el excongresista Ron Paul responsabilizaba al gobierno norteamericano de la escalada del conflicto por enviar armas a los grupos terroristas. Al respecto, el analista y periodista y escritora Isabel Pisano cree que en Siria el gobierno de Estados Unidos está propiciando una división más, como lo hizo en otros países. Es el responsable de miles de muertos en Sudamérica, el creador del plan Cóndor, el inventor de hacer desaparecer a la gente. Bueno, en realidad es raro que critique a sus patrones, pero a lo mejor porque lo dejaron de lado. Pero lo que sí me parece gravísimo es que otra vez quieran dividir Siria. Kissinger no está propiciando una división más, como en Irak, como en el Líbano, como en Corea del Norte y Corea del Sur, como en Vietnam, o sea, está proponiendo la política de siempre. O sea, es muy grave.